Vamos a ver cómo configurar nuestra cuenta profesional de educación.navarra.es en un terminal con Android. Para ello buscaremos lo que son los ajustes. Cada teléfono tendrá su capa de personalización, pero bueno, en principio buscaremos alguna rueda así. Hay diferentes medios para ir. Voy a ajustes y buscaré el parámetro cuentas. Una vez que voy a las cuentas, si me aparece Google, es que ya tengo una cuenta. Yo recomendaría que cada uno su terminal personal o su tableta lo configurara primeramente con una cuenta personal y luego añadir nuestra cuenta profesional. ¿Por qué? Hay varias razones. Entre otras, por ejemplo, con esas aplicaciones de pago no puedo asociarlas a mi cuenta de educación.navarra.es. Es una recomendación y lo dejo ahí. Si veo en mi cuenta, en mi terminal, veo que tengo mi cuenta personal configurada y lo que voy ahora mismo a hacer es añadir mi cuenta profesional. Para eso marcaré añadir cuenta y elegiré qué tipo de cuenta es. Mi cuenta es una cuenta de Google porque quiero que se me activen todos los servicios que tienen mi cuenta de educación.navarra.es. Me pedirá el usuario. Tengo que meter el usuario completo. jirigoye.educacion.navarra.es. Entonces, si me equivocara en cualquier cosa, por ejemplo, le voy a quitar la última e, el sistema me diría que no encuentra ese correo, esa cuenta, por lo tanto, no me dejaría ni configurarla. Voy a corregirla y una vez que he metido el usuario, ahora lo que me pide es la contraseña. Introduzco la contraseña y una vez que tiene los datos, me pide los permisos del servicio, de la política de privacidad, aceptaré y ahora se estará configurando mi cuenta profesional en un teléfono o un tableta o el dispositivo que utilicemos. Ahora voy a Google y veremos que hay dos cuentas. En lo que quiero incidir, sobre todo, es así como en la mía personal que he instalado antes. Esperemos que tarde ahora mismo cuando está sincronizando, tarda un poquito, pero le daremos un poco de tiempo y entraremos en nuestra cuenta, en mi cuenta personal, la de gmail.com. En principio tengo activados todos los parámetros que se pueden configurar. Sobre todo estoy hablando de calendarios, contactos, aplicaciones... Aquí tengo, como veis, todos mis servicios activos. Entonces, cuando configura una cuenta, a veces, normalmente, también nos deja un montón de parámetros y no son todos activos. Entonces, merece la pena entrar en la cuenta y activar o desactivar aquellos que no necesitemos. En mi caso, el calendario lo utilizo con mi centro escolar, por lo tanto, lo dejaré activo. Los contactos lo desactivo porque no estoy hablando de los contactos del correo electrónico y demás. Estoy hablando de los contactos, los teléfonos que vaya metiendo en este smartphone. Y esos teléfonos, esos nuevos números que meto, quiero que se me queden asociados a mi cuenta personal, no a la profesional. Porque si no, puedo tener un pequeño lío ahí. Entonces, por lo tanto, no cuesta nada, una vez que configuremos la cuenta, entrar a lo que son los servicios y desactivar aquellos que no me interesen. Los datos de las aplicaciones, yo tengo claro que quiero que se me asocien a mi cuenta personal. Por lo tanto, lo desactivaré, datos de Google Feed, datos de personas. Desactivo la gran mayoría y, en mi caso, dejaré activos aquellos que están relacionados con Drive, Gmail. Puedo activar también el de documentos. Activaré también la hoja de cálculo. Desactivaré noticias y tiempo, que también lo desactivaré. Y activaré las presentaciones. En principio, me he centrado que yo, en mi cuenta profesional, voy a utilizar tres cosas. Que son el calendario, Drive y Gmail. Esto es una posible configuración. Si alguien quiere marcarlo todo, no va a tener ningún problema. Pero que cada uno, por lo menos, pueda elegir. Y esta sería ya la forma con la que tengo ya configurada mi cuenta. Y, como vemos, ya me están entrando los nuevos mensajes que tengo de mi cuenta del educación.narra.es. ¿Cómo gestiono estas cuentas? Si antes entraba en Gmail y tenía mi cuenta personal. Ahora veremos que es muy fácil cambiar. Siempre buscamos estas tres barritas de ahí arriba. Y, en los usuarios, vemos que es muy fácil cambiar de una cuenta a otra. Y veo, lo gestiono. Lo mismo me pasará con el apartado de Drive. En mi unidad, si estoy con la cuenta de educación.narra.es, vemos cómo lo tengo, lo utilizo. Pero, si voy a la mía personal, veremos que no lo utilizo. Esta sería una posible configuración de nuestra cuenta profesional en un dispositivo móvil. Recordar, por ejemplo, que nuestra cuenta no nos permite comprar ninguna apps de pago. Podemos instalar todas aquellas, las que son gratuitas. Pero no podemos asociar ninguna apps de pago a nuestra cuenta de educación.narra.es. Es un ejemplo, por lo que yo prefiero las apps que se me asocien a mi cuenta personal. Pero no habría ningún problema si queremos utilizar o sincronizar o configurar un teléfono solo con un único correo y que fuera el profesional. Tampoco habría ninguna pega. Bueno, a ver si os vale para algo. Ya, pues adiós. Gracias.